Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Hermano, hermana, el Dios Todopoderoso, el Padre de Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, también te bendice a ti en este día. Somos tus hermanos, siervos de Dios contigo, y oramos a Dios que tome de lo mejor de sus tesoros, de sus misericordias que son perpetuas, que son permanentes, para que Dios te bendiga como nunca en esta hora. Sea lo que sea, que tú vivas, que Dios pueda determinar, decidir, en su misericordia, visitar tu vida, y en este día, devolverte la vida, y darte aliento, y fortaleza, y hablarte a través de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Leamos, voy a leer el texto de Primera de Juan 2.21, ya en la pantalla. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2.21. Voy a repetir otra vez, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. No ignoramos la verdad. Tenemos tiempo conociendo la verdad. Dios es el Dios de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Él es la verdad. Y cuando habla del Espíritu Santo, que vamos a mencionar más tarde, lo llama el Espíritu de verdad. A la Biblia, la palabra de Dios es la verdad, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el Antiguo Testamento, cuando habla de la ley, que era la Escritura, en el Antiguo Testamento, también lo dice. Habla de la ley como la verdad de Dios. Así que, todo lo que tiene relación con Dios, como hemos estudiado, es verdad. La verdad es más que una teología, más que una enseñanza, más que una doctrina. La verdad es una persona. La verdad es Dios. Amén. La vez pasada, estábamos estudiando el Espíritu de mentira, que es lo contrario al Espíritu de verdad. Vamos a Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque lo que de Dios se conoce, le se manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Noten aquí, párense ahí un segundito, para que vayan al contexto. El apóstol Pablo está hablando aquí, de que todos los hombres son culpables, tanto judíos como gentiles. Los judíos, porque tienen la ley y no la viven, y los gentiles, porque aunque no tienen la ley, su propia conciencia es su ley. Y dice, porque Dios se apartó, la verdad se apartó de ellos, porque ellos se apartaron primero de la verdad. Nunca la verdad se va a apartar de nosotros. El orden es que nosotros nos apartamos de la verdad. Y por eso la verdad se aparta de nosotros. Dice, pues habiendo conocido a Dios, miren, no le glorificaron como a Dios. O sea, tenían la revelación de Dios, tenían el conocimiento de Dios. Y aunque está hablando aquí de los gentiles, el apóstol Pablo dice que los gentiles que no tienen ley, ellos son ley a sí mismos, porque ellos tienen la ley de su conciencia. Y por eso que dice que todas las cosas, las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación del mundo. De tal manera que no tienen excusa. O sea, porque la naturaleza es la revelación natural. Esa es la revelación natural de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que hay revela que hay un Dios. Solamente el corazón necio se cierra para no ver lo que Dios revela por medio de su obra creadora o de creación. Entonces, el espíritu de mentira es un resultado de conocer la verdad e ignorarla y apartarnos de ella. Vamos a seguir para que vean. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a pararnos ahí otra vez porque vamos a llegar al texto que comenzamos a estudiar. Noten ustedes, no supieron hacer uso correcto de la verdad. Dios se valora a sí mismo, amados. Dios se valora a sí mismo y Dios valora lo que es suyo. Dios es nuestro Padre y ha hecho lo imposible para revelarse al hombre y por milenios ha tenido paciencia, mucha paciencia. Como dice el mismo apóstol Pablo hablando a los atenienses que Dios ha pasado por alto en los siglos pasados la ignorancia del hombre pero que en este tiempo anuncia a todos los hombres que se arrepientan porque él ha determinado juzgar al mundo a través de Jesucristo. Entonces, los gentiles, en este caso que es en el contexto, pero aunque en un contexto hay que de los gentiles se aplica a todos los hombres, todo aquel que conoce a Dios ya sea a través de la naturaleza o a través de la revelación. Como Dios nos está ministrando a nosotros, acuérdense lo que dice Juan, yo no le estoy escribiendo a ustedes acerca de la verdad como que ustedes ignoran la verdad. Quiere decir que nosotros conocemos la verdad porque conocemos a Jesucristo, se nos fue revelado Jesús, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Palabra de Dios, o sea, no solamente hemos sido expuestos a la verdad, sino que la verdad está en nosotros. En el nuevo hombre está la verdad y la verdad está en nosotros. Entonces, cuando Dios envía un espíritu de mentira, como vamos a ver, vamos a seguir leyendo y después regresamos al 21, sigamos con el 21, profesando ser sabios, se hicieron necios. Párense ahí. Aquí hay muchas cosas que no podemos pasar por alto, que fue lo que dije hace un momento en el consejo, que no tenía nada que ver con el mensaje. Es un pecado muy grande creer que sabemos más que Dios. Muy, muy, es un pecado no pequeño delante de los ojos del Señor. Cuando una persona se expone a la verdad, ya sea por la revelación, que es un acto de misericordia de parte de Dios, y como dice ahí, no glorifica a Dios, no le da crédito a Dios, ignora a Dios, y sus razonamientos, sus necios razonamientos, son de más estima, de más criterio, de más importancia que la palabra de Dios. De tal manera que, como dice al final del versículo 21, entonces entramos en un tiempo de tinieblas, dice que se oscurecen nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque hemos preferido escuchar nuestras ideas nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestras actitudes, que es nuestro extravío. Y pasamos por alto la palabra de Dios, no le damos crédito. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque viendo que todo habla de Él, es asombroso, prefieren guiarse por sus razonamientos. y a veces los hombres, estoy hablando de forma general, llegamos a lo absurdo, llegamos a queremos tan sabios que llegamos, amados, a pensar de una manera tan desviada, tan lejos y ajeno lo que es correcto, que es algo indigno de un ser con inteligencia como el caso del hombre. Los animales actúan por instintos, pero los hombres tienen capacidad, tienen inteligencia. La verdad está en Dios. y para nosotros ser hombres y mujeres de la verdad, tenemos que amar a Dios y tenemos que respetar a Dios y tenemos amados que valorar, estimar el carácter de Dios, la persona de Dios. Dios insiste en el mismo pensamiento porque Dios no quiere persuadirte a tu vivir la verdad por ningún otro motivo que no sea el mismo Dios, el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios, los hijos que quieren ser como el padre, los hijos que saben que han nacido de Dios, que han sido engendrados por la naturaleza de Dios porque Dios es espíritu y que quieren vivir a Dios, lo valoran, lo estiman. Meditaba yo hoy en cómo el ser humano valora y aprecia lo que es suyo. Por ejemplo, nos sentimos orgullosos de ser de cierta nacionalidad. muchas veces nuestros países son países tercermundistas que el mundo entero nos menosprecia, sin embargo, nosotros estamos muy orgullosos de nuestros países. no es así, estamos muy orgullosos de nuestra cultura, nuestro idioma, la comida, las costumbres, sin, amamos y valoramos eso. Cuando echamos mano o nos hacemos adeptos o partidarios de una ideología, de la índole que sea, ya sea política, ya sea filosófica, ya sea educativa, ya sea, de la índole que sea, social, no podemos unir a un movimiento social y defender cualquier causa e identificarnos con esa causa y la valoramos y la apreciamos. Yo recuerdo cuando yo era joven que estaba en boga y estaba creciendo el movimiento marxista, leninista, o sea, comunista y los jóvenes del mundo entero fuimos seducidos por ese movimiento del amor a los pobres que es una ideología tremenda y yo y en esos días personas por esas ideologías daban sus vidas se iban las guerrillas se iban todavía sucede eso se van a pelear dejan a su familia dejan todo por ir a defender un ideal algunos protestando se quemaban vivos simplemente para protestar recuerdo en los 60 70 somos muy defensores y muy apegados de aquello que nos identifica y más puedo decir de nuestras relaciones familiares algunos como se aferran a sus apellidos a sus raíces y lo defendemos y y si y nadie nos puede hablar en contra de eso si somos de un partido político yo me doy cuenta es increíble yo me maravillo a veces yo vivo asombrado de como hay personas que se ciegan por una ideología política y de un asunto y como no ven nada ciegan y digo como pueden defender tanto algo así si defendieran a Dios con esa pasión son tan leales a un partido político o a un o a un equipo de deporte ya sea de fútbol o de béisbol como defienden como se apasionan pero como se trata de Dios o de la verdad no es esa pasión porque la verdad no nos apasiona tanto porque no nos apasiona tanto porque nuestro compromiso nuestro compromiso con Dios no es firme podemos orar años hablando de la verdad pero la Biblia dice amad verdad amad la verdad nadie ama la verdad si no ama Dios nadie se va a comprometer con la verdad si no ama Dios usted tiene que estar convencido de la verdad así como está convencido de su nacionalidad así como está convencido de su cultura así como está convencido de su deporte o de la política convénzase de Dios más todavía que produce Cristo en ti hay que abrir los ojos miren no se puede ver nada cualquier película ahora que usted vea puede ser que el argumento sea muy bonito pero al final de cuentas se ve la blasfemia contra Dios es decir está en los guiones ya está todo elaborado cosas que no tienen que ver con Dios blasfeman a Dios a la manera que hablan e inclusive hablan con ese vocabulario sucio involucran a Dios porque hay una rebelión contra Dios hay una rebelión contra lo establecido contra contra bueno todo lo que tiene que ver con Dios ahora como usted reacciona a mi me da un malestar muy grande cuando yo veo que a Dios se le trata así aunque yo sé que es por ignorancia por rebelión profesando ser sabios nos volvemos ignorantes la sabiduría está en la verdad que yo dije la sabiduría está en la verdad nadie es sabio si no anda en la verdad la sabiduría procede de la verdad la verdad es Dios la verdad es perfecta no hay ningún argumento contra la verdad dice la Biblia que nada podemos contra la verdad sino con la verdad la verdad se impone la verdad convence la verdad prevalece la verdad no puede ser vencida de la mentira la verdad triunfa va a triunfar siempre aunque tarde para hacerlo va a triunfar porque Dios no puede ser vencido de lo malo y Dios es verdad usted y yo tenemos que entrar en una convicción y valorizar la verdad hasta que no valoricemos la verdad y sepamos el tesoro que es la verdad la verdad es Dios la verdad es todo todo es la verdad todo lo de Dios es la verdad y Dios ha hecho posible que la verdad se manifieste en Jesucristo y por la revelación del evangelio y de la palabra para que la vivamos sigamos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles quédense ahí ¿qué quiere decir ahí en el contexto? el contexto está acuérdense del texto previo las cosas invisibles de él su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación del mundo en otras palabras todo lo que hay si uno observa la naturaleza sin prejuicio uno tiene que saber indiscutiblemente hay un creador porque nada se hace solo esas tonterías de que la vida surge de un accidente en millones de años no lo cree ni el diablo que lo inventó es un asunto absurdo nada se hace solo todo tiende a desorganizarse no a organizarse es absurdo cuando usted ve todas las variedades de plantas y todas las variedades de animales y de las especies y vamos a decirlo así va a decir la cultura de cada especie estoy usando una palabra incorrecta usted lo puede entender usted ve los hábitos de los animales los instintos de los animales como los animales han creado su manera de vivir y de sobrevivir y es tan maravilloso que usted tiene que decir esto es más que un accidente se ve un plan se ve un propósito amados de acuerdo entonces si usted lo ve sin prejuicio usted dice mira yo no sé si hay un dios o sea yo no sé si no puedo concebir no, 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 no si no no pertenece a ninguna fe pero tiene que haber una mano inteligente una mente inteligente que hizo esto pero los hombres los hombres prefieren creer a sus propios engaños a sus propias mentiras a sus propios conceptos que a Dios y se atreven hasta hasta contradecir lo que ven por eso dice que que Dios entenebreció su entendimiento que es lo mismo que estamos hablando como Dios porque ese es el tema como Dios envía un espíritu de mentira como llegamos de la verdad a la mentira usted llega de la verdad a la mentira cuando usted comienza a cambiar a cambiar la gloria de Dios a cambiar la verdad por sus razonamientos a cambiar lo de Dios por lo suyo ahí entonces dice Dios ah lo tuyo es más importante que lo mío tu mentira es más importante que mi verdad tu mentira tú la crees como verdad y mi verdad como mentira pues está bien te voy a dejar en tu extravío para que tú continúes en tus mentiras entonces el hombre inteligente el hombre antiguo el hombre antiguo creía adoraba a los animales todavía en la India se adoran se adoran al mono la vaca los ratones en fin adorando a la creación en la antigüedad se adoraba al sol a la luna a las estrellas a los ejércitos del cielo ¿cómo es posible que siendo el hombre la cabeza de la creación adore un mono o adora un sapo o adora un ratón cuando el hombre es el ser inteligente en la creación el sentimiento pero espera nosotros somos lo que hemos si fuera por la evolución lo que hemos alcanzado inteligencia ¿cómo vamos a creer que le voy a adorar a un ratón? o sea los profetas se reían los profetas decían que hay una persona que tala un árbol prepara la madera hace un mueble y después que termina con el mueble de la madera que le quedó dice voy a ser un dios lo talla le da una forma y adora y se postra delante de un pedazo de madera que el mismo cortó que el mismo preparó que el mismo talló y le dio forma entonces inclina y dice tú eres mi dios los profetas se reían de eso porque es que es tan ridículo tan ridículo sin embargo eso que es tan ridículo hoy prevalece en millones de cristianos que adoran imágenes o sea ¿quién ha visto perdón que diga esto ¿quién ha visto a María? nadie ha visto a María y como a cualquiera se le ocurre hacer una imagen de María y la adoran y a veces la hacen distinta o sea ¿cuántas Marías hay? entonces la gente no se da cuenta que eso lo hizo una persona y le dio la forma que le dio la gana o sea perdonen pero que el ser humano se embrutece no hay nada que nos embrutezca más que cuando nos apartamos de Dios y de la verdad amados escuchen la luz y las tinieblas la luz y las tinieblas son más que fenómenos físicos espiritualmente la luz y las tinieblas son poderes la luz y las tinieblas representan dos reinos dos maneras de ser y dos maneras de pensar ninguna mentira procede a la verdad nadie va a poder llegar a la verdad con una mentira usted tiene que idealizar supremamente la verdad y amarla a la dimensión de lo que a usted se le ha revelado que es Dios para usted valorarla estimarla apreciarla y hacer y vivir en la esencia de esa verdad abrazándola y haciéndola todo lo que es su vida que relación tenemos con la verdad la relación de creerla con la mente como una doctrina la relación de venir a sentarnos a que nos hablen de ella o a leer acerca de ella o es suprema la verdad ¿sabe lo que es suprema? supremo es algo que está por encima de todas las cosas está la verdad por encima de todas las cosas es suprema en tu vida todo lo de Dios tiene una relación la Biblia dice que nuestro tesoro es el temor a Dios dijo el profeta el temor a Dios es nuestro tesoro tengo un mensaje acerca de ese texto el temor a Dios amados el temor a Dios es un resultado de amar a Dios y de conocer a Dios y como usted sabe quien es Dios entonces usted lo reverencia usted le adora le sirve lo admira lo respeta le obedece y se somete a él ¿por qué? porque usted usted sabe quien es Dios que es supremo es el ser supremo es su creador es su sustentador es su redentor es su padre es su autoridad máxima mayor y ese Dios es bueno es perfecto es santo es justo es verdadero entonces usted cuando usted teme a Dios usted teme a Dios usted se aparta del mal y el temor a Dios te hace valorar de tal manera Dios o sea mi última palabra como decimos nosotros esa es mi última palabra en otras palabras eso es lo que yo creo eso es lo que yo defiendo eso es lo que yo soy y eso yo no lo cambio y yo no transigo eso es así esa es mi última palabra mi última palabra termina con la primera palabra de Dios muchas veces yo he estado bien convencido de algo hasta que me doy cuenta que Dios piensa diferente cuando yo sé que Dios piensa diferente inmediatamente yo renuncio aunque me avergüence de decir yo me equivoqué yo no no es así porque yo me di cuenta que Dios piensa diferente es suprema la palabra de Dios la última palabra no es la mía la última palabra es la de Dios entonces ¿por qué esta gente? ¿cuántas veces hemos leído el epístolo de los romanos? y hemos leído esos pasajes ¿cuántas veces hemos leído lo que estudié la última vez con ustedes acerca de cómo Dios confundió a los profetas de Acap porque Acap quería escuchar sabía que Dios no quería que fuera a Ramo de Galab y los profetas que eran rentados alquilados él les pagaba los sostenía para que le profetizara él sabía que lo estaba engañando por eso cuando mandan a buscar a Micaías él le dice dime en el camino le dijeron que él dijera que hablara lo mismo que todos los profetas cuando él llegó miren el juego de Acap le dice dime entonces ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? y entonces bueno voy a decir lo que dicen todos Dios te va a bendecir en Ramo de Galab y te va a entregar a los sirios entonces se molestó a Kaiser no, no, no yo quiero que tú me digas a la verdad ¿cómo es la cosa? ¿quiere que se diga la verdad? pues mira yo vi a Israel todo el mundo corriendo porque se quedaron sin pastor te va a decir no, va a morir en la guerra dime la verdad y cuando dice la verdad te lo manda a preso porque no era lo que quería oír por eso Dios convocó a los espíritus y se levantó alguien con una buena opinión la única vez que Dios fue democrático porque Dios nunca escucha a nadie porque Él es Dios pero esa vez escuchó a ese espíritu ser un ángel no sé qué que dijo yo tengo una idea señor a ver cuál es la idea tuya que enviemos un espíritu de mentira a los profetas de acá uy eso es una buena idea así que yo secundo esa idea a ver cuando están de acuerdo fue democrático para confundir a un charlatán quienes reciben espíritu de mentira los que menosprecian la verdad los que cambian la verdad por mentira miren lo que sigue cambiaron cambiaron la gloria de Dios para adorar seres inferiores animales hoy es lo mismo hoy prefieren decir que los animales se hicieron solos es lo mismo el mismo espíritu ahora venimos del mono ahora el mono es nuestro ancestro ahora es la adoración es a los seres inferiores porque hemos llegado de los seres si nosotros procedemos de seres inferiores entonces los seres inferiores son más superiores que nosotros en un sentido porque procedemos de ellos aunque tengamos lo que ellos no tienen según la evolución pero es en un espíritu de revelación por eso dice la vida que son necios como nos convertimos en necios cuando cambiamos la verdad de Dios en mentira vamos a seguir a ver dice por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia parece ahí miren en otras palabras cuando cambiamos lo de Dios entonces Dios te deja del otro lado como dice o sea Efraín torta no volteada con una torta no se doble se quema de ese lado ¿a qué? entonces Dios te deja de ese lado en otras palabras tú no quieres a la verdad tú no amas a la verdad a ti no te interesa la verdad tus criterios tus ideas tu forma de ser tus caprichos tus conveniencias tus intereses priman más que mi verdad pues entonces eso es lo que tú quieres yo te entrego entonces Dios no se entrega y él no tiene que entregarnos porque ya hemos decidido entregarnos simplemente él se retira y nos deja el espacio y el camino libre para que sigamos en el extravío eso lo hizo a Cap conociendo a Dios por tantos años como ustedes ¿creen ustedes que Dios va a enviar un espíritu de mentira y de confusión a una persona que está humillada aunque esté confundida está llorando porque quiere conocer la verdad ¿creen ustedes que el Padre si piden pescado nos hará una piedra? si le pedimos un huevo nos hará una serpiente ¿creen ustedes que el Padre hará eso? ¿creen ustedes la Biblia dice ese texto es mío yo me apropié de él es propiedad privada yo se lo presto a cualquiera de ustedes es el Salmo 25.12 vamos a ponerlo ahí y regresamos después a ese texto ¿quién es el hombre que teme a Jehová? estamos hablando del temor a Dios yo no yo si te he hecho por otra cosa pero miren ahí ¿quién es el hombre que teme a Jehová? él le enseñará el camino que ha de escoger espérense ese texto es mío hace muchos años que yo me apropié de él el que pasa por ahí tiene que pedirme permiso yo se lo regalo a cualquiera no, no, no se lo presto porque es mío ese texto me ha orientado siempre una persona que teme a Dios y anda detrás de la verdad humillada esa persona Dios no lo va a dejar en tinieblas ni en confusión amados Dios es Padre es a los ostinados rebeldes a los que son sabios en sus propias opiniones a los que cambian la verdad por mentira la gloria de Dios por cualquier otra cosa dice Dios eso es lo que tú quieres como el faraón tú estás endurecido yo te entrego a la dureza de tu corazón como acá tú quieres el engaño yo te entrego al engaño como dije la vez pasada nos relacionamos tanto con la mentira que ya la vemos como verdad la acariciamos la mimamos la abrazamos hacemos un noviazgo nos casamos con ella y nos sale después hasta por los poros la mentira quien es el hombre que teme a Jehová cuantos aquí tememos a Dios cuantas veces me he sentido yo diciendo Dios mío guíame Padre Dios mío que es tu voluntad dímela Padre humillado Dios mío yo veo siempre a Dios mostrando el camino es muy importante para Dios como Padre ver la actitud de sus hijos con relación a Él y a su palabra amados conociendo a Dios me he dado cuenta que Dios valora más el espíritu de humildad que el espíritu de fortaleza usted entiende eso en otras palabras a Dios le apela más que usted sea humilde que que usted sea fuerte usted puede ser un campeón en el dominio propio un campeón en todo pero si usted no es humilde usted Dios ni lo mira porque la humildad la humildad es la antesala para la gloria la humildad es la antesala para la gracia la humildad prepara el corazón para recibir a Dios porque a la presencia de Dios hay que entrar humillados encorvados necesitados dependiendo de la gracia y esa actitud solamente se consigue con una relación con el Espíritu Santo está por toda la Biblia Dios agracia a los humildes el humilde renuncia a sus ideas renuncia a sus criterios no se engaña dice Pablo nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener cada uno piense con cordura acerca de sí mismo cuando Dios revela su gloria no solamente revela su grandeza sino nuestra pequeñez cuando Dios revela su gloria no solamente revela su sabiduría revela nuestra ignorancia cuando Dios revela su gloria no solamente revela su santidad revela nuestra impureza cuando Dios manifiesta su gloria no solamente revela su gloria revela las tinieblas que hay en nosotros cuando Dios manifiesta su gloria no solamente nos revela la verdad sino nuestra mentira por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado de justicia y de juicio Dios tiene un problema con el hombre el padre tiene un problema con los hijos el rey tiene un problema con los súbditos es muy difícil dice Dios guiar pastorear aquel que no se deja guiar que se resiste a la guianza del buen pastor imposible ahí está tome ese texto tómalo para usted se lo voy a prestar por unos años y les aseguro que no serán los mismos si ustedes seguían por ese texto reclamen esa promesa temen a Dios y cuando estén desorientados pídale Señor muéstame el camino y vive Jehová que es Ciel que nos va a mostrar el camino I know him por muchos años conozco al Señor es así a mí me ha tratado así por eso hablo así de él es sumamente misericordioso al corazón contrito y humillado no menosprecia a Dios esa es la actitud amados la actitud para Dios la actitud del corazón es lo más importante a Dios nadie lo impresiona con fortaleza porque nadie es más fuerte que él a Dios nadie lo impresiona con sabiduría él es el solo sabio Dios a nadie nadie impresiona a Dios con nada Dios es el todo pero la Biblia revela que el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo le sucede algo hay algo que afecta a Dios cuando ve una persona quebrantada Dios se afecta lo dice la Biblia el alto que está por encima de todo el sublime el que habita en la eternidad en el trono altísimo el que habita en la santidad cuando mira hacia abajo y ve un corazón quebrantado se afecta Dios se afecta algo le sucede a la persona del padre cuando ve un hijo quebrantado en su presencia porque le teme muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tu senda estoy cansado de mis sendas de mis caminos muéstrame los tuyos porque Dios nos está hablando así esta noche amados porque Dios no solamente quiere producir en nosotros una convicción por medio de la revelación de lo que es la verdad sino que Dios que está interesado en convencernos persuadirnos de que seamos de la verdad porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado de justicia y de juicio Jesús dijo y Él os guiará toda verdad ese es el interés de Dios esa es la meta de Dios ese es el propósito de Dios Dios jamás a nadie le ve enviar un espíritu de mentira mientras esa persona ame la verdad aunque no la esté viviendo pero la ama la ama la quiere la quiere el que tiene ese corazón le dice a Dios Señor Señor aunque yo no estoy viviendo eso eso es verdad eso es verdad yo no lo estoy viviendo pero eso es verdad y eso yo lo quiero para mí y yo quiero renunciar a mis caminos a lo mío para yo vivir eso yo quiero vivir eso pero cuando comenzamos a decir que estamos en lo correcto y que el que está equivocado es Dios saben ustedes que la Biblia nos dice y muy claramente de varias maneras que hay una manera de hacer a Dios mentiroso lo dice la Biblia hay una manera de hacer a Dios mentiroso y es justamente todo lo que estamos diciendo David en el Samos 51 no sé bueno si yo lo sé como un hombre en mil años antes de Cristo podía tener una revelación tan poderosa de lo que es Dios David fue un precursor en cuanto a la revelación del nuevo pacto del evangelio porque un hombre cuando peca contra Dios le dice a Dios contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en el juicio y yo pecador en otras palabras David dice David había pecado contra Urias porque le había quitado a su mujer había cometido adulterio había cometido un crimen y dice contra ti solo he pecado porque solo he pecado no pecó contra Urias no pecó contra su mujer no pecó contra el pueblo porque eres rey pero contra ti solo he pecado porque solo he pecado porque al final de cuentas el pecado solamente le afecta a Dios te afecta el pecado a ti que te va a afectar nada si tú y yo nos gozamos en pecar en pecado nos concibió nuestra madre en pecado hemos vivido amamos el pecado y tenemos una batalla por dejarlo pero el santo de los santos a él si le afecta el pecado a él le hiere a él le lastima a él le ofende porque él es de la verdad y David dice ¿saben por qué David dice eso? contra ti contra ti solo el pecado dice para que tú seas reconocido justo en el juicio en otras palabras cuando usted se justifica usted le está diciendo a Dios tú eres un mentiroso porque tú me estás juzgando a mí y yo estoy bien tú estás mal es como que usted vaya usted está siendo juzgado por un delito y usted le dice al juez que el culpable es él el culpable eres tú el juez está juzgando a ti y tú le dices el culpable es usted ¿sabe usted que cada vez que usted se justifica cuando usted está en un mal camino y usted cree que está bien usted está diciendo que Dios es un mentiroso y le dice Pablo hacemos a Dios mentiroso cuando usted se quiera ser más sabio que Dios usted está considerando a Dios un ignorante ¿saben el peligro que es no reconocer que estás mal? tú sabes que todos nuestros nuestros malos caminos y las terribles consecuencias que como humanos hemos vivido está justamente en esto que estoy exponiendo mire hacer a Dios mentiroso es un pecado tan grande que no se puede evaluar pero el problema no es el grado de iniquidad que significa atribuirle injusticia o maldad al santo de Israel sino también el peligro al cual nos expone esa manera de pensar porque estoy hablando de eso estoy hablando como como entramos en un espíritu de mentira entramos en un espíritu de mentira cuando hacemos a Dios mentiroso porque lo nuestro es más importante que lo de Dios y cambiamos la verdad por la mentira y cuando usted cambia la verdad por la mentira usted está diciendo que usted está en la verdad de que Dios que dijo lo que dijo en la palabra en la revelación es un mentiroso entonces si usted cuando usted piensa así usted no tiene temor de Dios usted no tiene temor de Dios porque cuando hay temor de Dios usted jamás se le va a atribuir algo malo a Dios de ninguna manera no jamás como dice Abacuc tus ojos son tan son muy santos como para ver el mal los ojos de Dios son tan santos que no pueden ver el mal no solamente porque es peligroso no solamente porque nos expone al mal no solamente porque de esa manera no vamos a alcanzar gracia ni misericordia para el oportuno socorro es más que eso amado nada que nos pase a nosotros puede ser más dañino más pernicioso que con que atribuirle injusticia a Dios David cuando se humilló dijo para que tú seas reconocido justo en el juicio y yo pecador por eso me declaro culpable en el juicio yo contra ti he pecado y contra ti he hecho lo malo siempre que usted esté seguro de su opinión cuando usted está más seguro de su opinión de su criterio de su idea del camino que eligió es cuando más usted debe pararse y decir ayúdame señor porque es pecado y peligro ser sabio en su propia opinión el que sabe en su propia opinión está haciendo a Dios ignorante porque Dios piensa diferente a ti sus caminos no son nuestros caminos sus pensamientos no son nuestros pensamientos como son los cielos más elevados que la tierra son sus pensamientos con relación a nuestros pensamientos quien eres tu hombre que alterca con Dios quien eres tu hombre para tu juzgar a Dios aunque usted esté convencido que su camino es correcto siempre siempre piense que es posible que usted esté equivocado eso lo vivimos constantemente amados en nuestras vidas constantemente no es malo tener opiniones lo que es malo es creer que nuestras opiniones son superiores a las de Dios siempre que usted esté convencido diga Señor yo estoy convencido pero es mi convicción verdad siempre vea la posibilidad de que usted usted está equivocado no es que es posible es casi posible que usted esté equivocado no es que tal vez me puedo equivocar no es que tal vez pueda ser que yo esté equivocado no siempre considere estoy equivocado y vaya a Dios diciendo Señor muéstrame el camino no vaya diciendo Señor estoy en lo correcto confirmame que estoy en lo correcto no Señor estoy equivocado muéstrame tus caminos enséñame tu senda eso es humildad eso entrar a su acatamiento con reconocimiento reconocer que Él es Dios que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos reconocer que yo soy mentiroso que yo que yo heredado la mentira del padre de la mentira que se la llevó a nuestros padres Adán y Eva y que yo heredé la mentira y que yo soy como dice la Biblia que todo hombre es mentiroso y como yo soy mentiroso y esa es mi naturaleza ser mentiroso como voy a dudar del Dios de verdad como voy a a poner en tela de juicio el criterio revelado de Dios en su palabra como me atrevo me atrevo a considerar que yo puedo estar en lo correcto y Dios está equivocado volvamos a Romanos en el 24 por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia miren otra vez Dios que pasa los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos fíjense a lo que llegó Dios wow eso no fue de una vez eso es un proceso de siglos y milenios el hombre degenerándose degenerándose amados la degeneración comienza apartándonos de Dios es un proceso usted está aquí ligado con Dios y usted tiene está sostenido de la verdad pero cuando usted considera su manera de pensar que eso mismo es su mentira por encima de la verdad de Dios usted comienza a soltar el sostén de la verdad y usted comienza en un proceso degenerativo por decirlo así que es lo que dice ahí Dios Dios nos entrega es un proceso nosotros no sabemos hacia dónde o hasta dónde puede llevarnos un extravío cuál es el límite a dónde podemos llegar cuando nos desligamos de la verdad de Dios porque aunque la Biblia usa varias veces ahí que Dios los entrega en realidad entiendan amados que cuando dice que Dios los entrega no es que Dios lo toma y lo tira hacia la mentira no es que Dios se echa a un lado en otras palabras Dios no interviene tú quieres ese camino yo ando con el Espíritu Santo insistiendo que no tomes el camino de la mentira pero tú resistes la palabra tú resistes a Dios yo también estoy hablando tú, yo, cualquiera entonces que hace Dios bueno yo me echo a un lado tú no quieres mi criterio me echo a un lado y eso es entregar cuando Dios no interviene porque amados nosotros existimos y somos y nos movemos porque Dios interviene si el Señor no hubiese intervenido en el hombre ay Dios mío es la constante intervención de Dios la que ha guardado al hombre si no el hombre ya se hubiese destruido destruido yo digo que si Cristo no viene por decir algo en 50 a 100 años Cristo no va a tener que castigar a la humanidad la misma humanidad se está castigando o sea no hay peor castigo que la consecuencia del extravío no hay peor castigo que la experiencia del extravío Dios no tiene que juzgarte o juzgarnos Dios no tiene que castigarnos ya nosotros nos estamos castigando en el caso del hombre moderno que se cree sabio la ciencia es una seducción porque la ciencia nos facilita muchas cosas la ciencia nos apasiona la ciencia nos enamora la ciencia nos provee ciertas comodidades nos que no se maravilla ver el hombre como llega a la luna llega a Marte como 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 vemos todos los equipos electrónicos y todas las cosas de la tecnología te dice Dios que es esto y como aparentemente nos facilita la vida pero saben ustedes el precio que hay que pagar por seguir los inventos del hombre especialmente porque un hombre dañado porque creen ustedes que Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén porque como dice Dios dice Dios si ellos no saben vivir para que darle más vida si la misma vida los va a matar es misericordia cuando Dios sacó al hombre del Edén fue misericordia no fue castigo fue misericordia dejarlo adentro viviendo extendiendo sus años en la maldad si cuando Dios lo sacó pasaron 10 generaciones y cuando Dios miró al mundo dice que le pesó en su corazón a ver que era del hombre porque había llegado un colmo de maldad que todos los pensamientos del hombre eran continuos al mal pero eso fue fuera del Edén imagínense que hubiera pasado adentro que hubiera pasado si Dios deja a Satanás en el cielo santo Dios no queda un solo ángel allí hubiera dañado todo amado porque el mal es una gangrena todo lo destruye el hombre se jacta de sus logros pero sus logros están destruyendo al hombre el hombre está en un punto de retorno ahora mismo el hombre está en un punto de retorno los aires están envenenados las aguas están envenenadas los hombres están destruyendo su propia comida el mar está envenenado y todo está envenenado y lo grande que un porciento muy grande lo quiere negar porque sus intereses priman por encima de la humanidad y del futuro de la humanidad porque son bestias salvajes sin entendimiento amados el diablo le dijo a Adán y a Eva como nos dicen los bancos con las tarjetas de crédito disfruta ahora y paga después con Santa Visa y usted se trae un auto y se trae lo que sea y después paga todos sus intereses así hace así hace el hombre Dios el hombre se jacta saben ustedes cuando el hombre no sabía como se producía un rayo se inclinaba ante Dios porque wow santo y como se produce eso es Dios que lo manda la lluvia ese Dios que la manda desde que el hombre pudo explicar por qué la lluvia se almacena en la atmósfera y cómo cae y poco y pudo explicar cómo se produce un relámpago un rayo y para qué Dios y yo puedo explicar eso pero el hecho que lo puede explicar no significa que se originó solo es la estupidez lo mismo sucede con con la tecnología el diablo nos va a mandar el bill de la tecnología porque nos lo manda no porque la tecnología no es mala mal malos son los que hacen la tecnología que después no la saben usar porque la usan mal para qué ha usado Dios el hombre el conocimiento para destruirse y egoístamente a ver quien inventa algo y dice yo lo pongo a servicio de la humanidad inventé la cura para el cáncer no me den nada a mí curen a la humanidad hacen eso los hombres inventan algo para para beneficio de los demás no no tú pagas todo está todo es un engaño antes se vendían una lavadora y la lavadora te duraba 20 años ahora no ahora te la hacen así para que dure un año para venderte las piezas o si no te tienes que pagar una mensualidad para mantenimiento que pasa con todos los equipos hay que pagar un mantenimiento todo eso está preparado por el hombre todo es un engaño una mentira un rejuego un interés el hombre no puede dice que una fuente contaminada no puede producir nada bueno amados nada bueno y es acaso estamos juzgando al mundo no no estamos juzgando a nosotros mismos porque nosotros amados cuando no vivimos de acuerdo a Dios somos enemigos de Dios nos hacemos amigos del mundo y si nosotros a nosotros no hay que programarnos para el mal ya estamos nacimos programados para el mal Dios en la redención en Cristo Jesús por el Espíritu Santo ha determinado poner un pare al mal que está en ti y Dios necesita tu voluntad dame hijo mío tu corazón dame tu voluntad el Espíritu Santo toca y llama el toca y llama para convencerte el insiste el usa la palabra usa los medios que tiene el mismo Espíritu que ha creado medios santos para convencernos de pecado de justicia y de juicio para que renunciemos al mal para que aborrezcamos lo que hay dentro de nosotros solamente la palabra de Dios tiene el poder transformador para hacer que esta mente carnal quiera ser espiritual dar un aplauso al Señor yo no quiero que Dios me entregue a un espíritu de mentira en otras palabras yo no quiero que Dios se eche a un lado y no intervenga yo no puedo jamás caminar en el camino de la verdad y ser librado de la ley del pecado de ninguna manera sino por la intervención de Dios la ley del pecado ha sido destruida con la ley del espíritu en Cristo Jesús pero nosotros no somos robots no somos autómatas no somos máquinas programadas nosotros tenemos una individualidad y tenemos un libro albedrío y cuando digo libro albedrío no estoy hablando de salvación la salvación no tenemos libro albedrío porque cuando Dios llegó a ti tú estabas muerto en tus delitos y pecados si Él te resucitó y te dio vida estoy hablando estoy hablando fuera de la salvación Dios Dios no piensa por ti a menos que tú no le entregues su mente si tú le entregas tu mente entonces Dios puede pensar por ti en otras palabras Dios te lleva en te lleva en el camino de sus pensamientos que eso es lo que estoy tratando de decir lo que Dios dice en cada sermón usted está aquí sentado porque usted ama la palabra de Dios porque usted se expone a la palabra de Dios porque usted está interesado en la palabra de Dios amén no para deleitarnos en buena palabra sino tomar la buena palabra para yo ser como el buen Dios amén vamos a seguir para que vean aquí dice ya que cambiaron cuántas veces habla de cambiar cambiaron la verdad de Dios en mentira ahí está el pecado grande cuando usted comienza a querer ser más sabio que Dios a pasar por alto lo que Dios dice a ignorar lo que Dios dice y comienza usted a establecer lo suyo y con lo suyo sustituirlo de Dios entonces Dios lo entrega usted vive cambiando cambiando y Dios entregando el verbo ahí se usa de parte del hombre es cambiaron cambiaron y de parte de Dios entrega entrega cuando tú cambias Dios te entrega tú cambias Dios te entrega tú cambias lo mío por lo tuyo yo te entrego en otras palabras te dejo en tus caminos te dejo en tus extravíos y entonces entonces en vez de un espíritu de verdad tú entras a un espíritu de mentira quienes entran en el camino de la mentira los que cambian la verdad de Dios en mentira los que hacen a Dios mentirosos cuando usted niega la verdad refuta la verdad rechaza la verdad usted está haciendo a Dios mentiroso porque está diciendo que lo que Dios dice no es verdad y lo que usted cree y lo que usted practica si es verdad usted no lo dice así usted dice no jamás diría yo eso pero usted no lo dice con las palabras pero con la actitud de rechazo constante y la manera que tú y yo nos dedicamos a ciertas cosas que desagradan a Dios y que las preferimos sabiendo que Dios no está de acuerdo con eso y que eso a Dios se lo ofende y lo lastima aún así seguimos ya que cambiaron la verdad de Dios por mentir honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos sigamos por esto Dios los entregó otra vez la palabra a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza otra vez Dios entregando Dios entregando sigan sigan dice de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendiaron encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío miren la retribución eso es recompensa el fruto de su extravío seguimos y como ellos no aprobaron esa palabra ese verbo es clave como no aprobaron tener a Dios en cuenta oiga bien fíjense ustedes que eso está de acuerdo con todos los pensamientos que no aprobar constantemente estamos aprobando o desaprobando a Dios constantemente estamos tomando en cuenta lo que Dios dice o ignorando lo que Dios dice quiero darte esta pregunta lo que estás decidiendo es la voluntad de Dios o en realidad es una manera de tú escapar de una situación que para ti es insoportable justifica tú tomar una decisión en contra de la voluntad de Dios de su palabra simplemente porque tú no puedes vivir de cierta manera y porque es más fácil para ti mira que te lo pongo así porque muchas veces hacemos las cosas por placer otras veces lo hacemos por presión de ambiente otras veces porque las cosas que vivimos son insoportables otras veces porque tenemos necesidades emocionales de distracción o sueños o caprichos hay muchas cosas que nos llevan a cambiar la verdad de Dios en mentira cuando yo digo aunque estoy en una situación insoportable y lo que quiero es escapar de esta situación porque ya es insostenible pero yo no puedo salirme del camino de la palabra de Dios para yo salir de una situación no prefiero quedarme aquí en el fuego de la prueba pero no me voy a ir en contra del consejo de la palabra de Dios ahí significa que usted no pasa por alto usted aprueba lo que Dios dice no lo que usted piensa lo que usted cree o lo que le conviene sino usted está tomando a Dios en cuenta tome a Dios en cuenta en cada decisión y Dios solo tomará en cuenta a usted saben lo que yo veo que cuando vivimos con esa actitud de aprobar yo apruebo lo que Dios aprueba y tomo en cuenta lo que Dios toma en cuenta ignoro lo que Dios ignora entonces no solamente en esta situación que estoy viviendo sino en todas las demás Dios va a estar conmigo librándome de la mentira acuérdense que la mentira es más que un concepto la mentira es más que lo que no es la mentira es más de lo que no es verdad la mentira la mentira es un espíritu que es la mentira es un espíritu como las tinieblas es un espíritu significa es un poder es una fortaleza es un reino la vida lo llama el reino de las tinieblas al diablo al diablo le llama el padre de la mentira y a Dios le llama el Dios de verdad son dos caminos y usted está aquí yo porque hemos elegido el camino de la verdad amén y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta Dios los entregó a una mente reprobada en otras palabras como no aprobaron a Dios Dios lo entregó a la desaprobación porque eso es lo que significa reprobar no aprobaron a Dios Dios no los aprueba a ellos los reprueba acuérdense que reprobar es lo contrario a aprobar otras palabras dice Dios tú no me aprueba yo te repruebo o sea hago lo mismo porque no miren no aprobar es lo mismo que reprobar o no es lo mismo reprobar es no aprobar para hacer cosas que no convienen otras palabras usted comienza con cosas pequeñas y Dios como Dios se retira si estando Dios presente usted no peca más porque no usted no tiene oportunidad que será cuando Dios se retira si estando Dios presente andamos amamos la mentira y andamos en la mentira es una batalla dejar la mentira imagínate cuando Dios se echa a un lado comenzamos a hacer cosas terribles como dice ahí los hombres llegaron a volverse animales hombres con hombres mujeres con mujeres que es lo que se aprueba hoy y se aprueba siempre en otras palabras lo irracional lo animal lo bestial lo inconcebible de una persona criada a la imagen de Dios a lo que ha llegado el hombre y los grandes que se sienten se sienten ellos le llaman la honra hasta hacen manifestaciones del orgullo tal ese orgullo en esas palabras uno es increíble que usted se sienta orgulloso de hacer cosas que están en contra de la naturaleza pero en contra también de la moral en contra de la decencia en contra de todo lo que es orden porque ellos piensan que eso no los va a llevar al extravío amado Dios no tiene que intervenir para que el hombre sea castigado porque la mentira lleva a la destrucción y la verdad lleva a la edificación son dos caminos ahí no es que Dios castiga ahí es que Dios se retira terminemos la parte final estados atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños malignidades mire como va el hombre ya porque Dios los entregó sigan murmuradores attractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres miren lo que lleva la mentira necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia todo eso es porque no aprobaron a Dios ni lo tomaron en cuenta fueron más sabios que Dios amaron más sus caminos con los de Dios quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú dice porque tú que juzgas haces lo mismo le está hablando a los judíos no está siguiendo ahí el capítulo 2 entonces al final en resumen ustedes vieron como se llega a un espíritu de mentira y miren a todos los pecados que lleva la mentira hacer lo que no conviene es increíble a lo que podemos llegar usted comienza a desviarse una pulgada del camino de Dios así 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 y usted al principio ni siquiera percibe que se está desviando pero cuando pasan unos años usted dice ¿por dónde yo estoy? una pulgada de extravío te lleva a millas de extravío en el futuro por eso tenemos que aferrarnos a Cristo aferrarnos a la palabra aferrarnos a la verdad sostenernos sobre la roca y que nadie nos mueva amados nadie ahí del camino que hemos decidido seguir por la gracia de Dios nada podemos contar la verdad sino con la verdad ninguna mentira es de la verdad Dios no solamente bendice sino que cuida protege y guía a los que le temen y ama la verdad padre en el nombre de Jesús gracias muchas gracias por tu palabra bendita Dios mío haz que reflexionemos por favor nos sentamos aquí cada jueves cada domingo escuchar la palabra que esa palabra tenga un efecto en mi primeramente y después en todos nosotros por favor ayúdanos Señor ayúdanos a amarte para amar la verdad ayúdanos Señor a ser humildes a reconocer a siempre dar la posibilidad que estamos equivocados para que abramos la mente y el corazón a la verdad que no cerremos que no seamos obstinados y rebeldes cuida nuestros corazones Señor manténnos en ti en la verdad en tu temor en tu justicia en tu espíritu lo contrario al espíritu de mentir es el espíritu de verdad y el espíritu de verdad es el espíritu santo el espíritu de verdad que ha venido a guiarnos a toda verdad levanto mi diestra en tu nombre y bendigo a esta congregación que va camino a su casa bendícenos Dios por favor ayúdanos sin ti nada podemos hacer perdónanos Dios perdona nuestra rebelión nuestra obstinación perdona Dios si hemos cambiado lo tuyo por lo nuestro y por favor no nos entregues al mal manténnos en tus caminos gracias por oírnos danos tal corazón que te amemos a ti amemos a la verdad por encima de todas las cosas en el nombre de Jesús amén mi hermano mi hermana con todo mi corazón oro al Señor que tome esta palabra y la use en tu vida individualmente de acuerdo a tu necesidad que hoy Dios haga una obra tan extraordinaria tan transformadora en tu vida que desde ahora en adelante y para siempre tu vida nunca sea la misma que tú seas un hombre una mujer de verdad que Dios te bendiga y te da la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos nos despedimos